Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letelook02 Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En un video en el que voy a estar un poco Criticando el nuevo video Que ha sacado Willyrex de la opinión de Hytale, vale Entonces una vez dicho esto, vamos Vamos a empezar Hey buenas a todos, aquí Willyrex, comentando estamos de vuelta con Un nuevo video y estamos aquí Con un video tanto raro, la verdad, me apetecía Me apetecía grabarlo, simplemente pues Frentarme y aquí hablar con vosotros Si directamente lo podéis poner un poco de fondo todavía Porque voy a hacer una especie de introducción Y contaros que hacemos aquí, creo que realmente Todos necesitamos ahora mismo Un juego que... No sea ni Fortnite ni Brawl Stars De nada Willy, te acabo de salvar el culo Que yo, bueno, pues llevo unos días Hace unas semanas viendo pues Un poco que está siendo todo este hype Por Minecraft 3 y si quieres ha habido Una vez Minecraft 2 ¿Cuánto haces que no subes Minecraft? Bueno, hace dos meses Yo te lo paso Mira, yo sin ningún tipo de problema Te lo explico, vale Bueno, obviamente Primero salió Minecraft, vale El Minecraft que todos conocemos Y se... Bueno, se publicó, vale Por parte de los de Mojang Que iba a salir un Minecraft 2 Que sería como el Minecraft Dungeons Que la verdad es que aún no ha salido Sí que es verdad que hay otra gente Que a la hora de decir Minecraft 2 Se refiere al servidor de Hypixel Vale, los mismos creadores de Hytale Y por eso Hytale ha tomado el nombre de Minecraft 3 Vale, justamente por eso Vale, y bueno Con esta pequeña aclaración podemos continuar Tal cual, ha habido muchos intentos de hacer una segunda parte de Minecraft Como en Fortnite, ¿no? Que hay picos, se puede construir Eh, eh, eh Perdón Y es un juego que dicen que va a ser el nuevo Minecraft De hecho está creado por los creadores de Minecraft Perdón Los jugadores que en su momento, por así decirlo Jugaron muchísimo Minecraft Eh, de hecho es Hypixel El servidor, digamos que más conocido de Minecraft Esta gente hizo millones Como el juego ha hecho un par de... Bueno, un dueño en concreto Y ha hecho millones Cuando digo millones es millones de pavos Millones de pavos, tío Simplemente teniendo ese servidor El caso es que una vez que tenían todo este dinero Pues llevan unos años Desarrollando un juego que para ellos es el juego, ¿no? Que mejor que en vez de tener un servidor Y ganar dinero con minijuegos en Hypixel y demás Que tener tu propio juego y ganarlo todo, ¿no? Es un poco algo guay Y sobre todo me gusta porque creo que está hecho Por parte de la comunidad Escuchando Al fin y al cabo si tienes un servidor de Minecraft Tienes que estar constantemente actualizando Para tener las últimas cosas Y escuchando un poco que es lo que te pide la comunidad Espero que todo esto esté luego reflejado Así que bueno, me voy a callar Ya vamos a ver el tráiler Que me imagino que habréis visto vosotros Igual que otros 30 millones de personas Desde el día 13 de diciembre Es decir, en menos de un mes Tiene 30 millones de views Sí, la verdad es que tienes toda la razón Sinceramente mis 10 es para Hypixel Y ojalá el juego sea tal y como sale en el tráiler Bueno, si queréis ir a ver el tráiler Bueno, cuando reaccione a él Lo tenéis abajo en la descripción Y lo veis vosotros solos, ¿vale? Lo digo porque tampoco quiero reaccionar aquí Al vídeo entero Simplemente quiero Bueno, reaccionar a un par de detalles Que ha dicho en el vídeo Conejitos, es como un Minecraft Bien hecho, o sea Olo, tío En la primera ronda, ¿eh? En la primera ronda, sí De gratis, ¿sabes? Lo suelta Ya solo empezar a ver el tráiler Tío, impresionante Al fin y al cabo, a mí me da igual O sea, el estilo de dinero En plan, por favor Dame un Minecraft que funcione bien Que... Que esté hecho Sí, la verdad es que Aquí tiene razón La verdad es que Minecraft Está bastante incompleto En todos los sentidos O sea Literalmente faltan un montón De objetos en los que puedas interactuar Como estamos viendo el tráiler ¿Sabes? Pero la verdad es que Sí, la verdad es que Minecraft está bastante incompleto Y eso No te lo niego Y es difícil hacer Copiar a Minecraft Sin cutrear Y sin Y sin caer en esto Que bien arañas, ¿eh? Me encanta que las pongan en los juegos Vale, vemos que hay diferentes clases y demás Ahora veremos un poco cómo va todo esto Bueno, no estoy en mi lado la frase Pero sin duda tiene razón O sea, es muy difícil hacer un juego Que se parezca a Minecraft, ¿vale? Sin tener que cutrear en cuanto a gráficos El cómo se mueve la pantalla El personaje, ¿vale? El PvP, por ejemplo Increíblemente difícil esto de copiar Y la verdad es que Esperemos que Hytale Lo haya hecho bien Modding Modding, perdón Esto es para la gente que hace mods Esto al 99% de nosotros Nos da igual Porque no sabemos utilizarlo Pero ese 1% de gente Que se pone a hacer mods Es la gente que levanta el juego Es la gente que se tira horas Haciendo un mod Porque les gusta Porque les mola Ojalá luego sean recompensados Y les den un porcentaje O tengamos que Yo qué sé Que ganen dinero de verdad La gente que hace los mods Porque son los que realmente Dan alma Dan vida al juego Lo rellenan Ellos hacen el esqueleto Y la gente de los mods Va a poner trocitos Para que el juego quede guay Sí, yo también espero Que esa herramienta Sea realmente útil Para hacer mods ¿Vale? O para hacer texture packs Ya mismos Ya que, bueno Para hacerlo con Minecraft Es una borrada Tienes que abrir Un montón de carpetas ¿Vale? Uy, que esto no lo puedo borrar Porque luego tengo que Desinstalar el juego Y volverlo a instalar Para descargar los activos Bueno Una tontería súper grande Que yo espero Que esta herramienta funcione bien Si funciona bien Yo creo que Más de un 1% Que es lo que has dicho tú Va a empezar a crear mods ¿Vale? Aunque sean cutres Aunque No sean tan profesionales Como vendrían a ser Pues Un Twilight Craft O Bueno Sin ir más lejos Un Soundcraft Pero bueno Al fin y al cabo La gente va a ir creando Contenido Para ese videojuego En caso de que sea bueno Y la herramienta Funcione correctamente Entonces Sí Me parece súper correcto Que vayan Añadir esta herramienta ¿Vale? Y ojalá funcione Bueno Preparaos porque aquí Es donde Willy Se caga en el Minecraft Literal Yo hay que decir Y os lo digo siempre Creo que El peor desarrollo Que he visto De jamás En un videojuego Ha sido el de El de El de Minecraft O sea Después de tener millones Han hecho millones Millones Y O sea Una cantidad Creo que A día de hoy Entras en el Apple Store O en el Google Play Y el juego más Que más ingresos ha hecho Prácticamente Que siendo un juego de pago Es Minecraft Y ahora Sí A día de hoy Sigue estando en el top Pues como quien no tiene Minecraft A día de hoy Pues muchísima gente ¿No? Parece que sí Porque sigue estando ahí en el top Claro es que han hecho un desarrollo Que ya lo he dicho mil veces Me ha parecido nefasto O sea Hacer un servidor ahora mismo De Minecraft Con tus amigos Hacer un servidor O ponerte a ingratar algo Es de locos Meter un mod en Minecraft Tío Cuando tendría que ser Arrastrar O directamente Como puede ser en Steam Que añades una carpeta Y ya lo tienes en tal cual O sea Dos clics Me gusta ese mod Me lo pongo Ya está No tendría que tener ninguna locura más Pues digamos que Lo han hecho súper complejo Y en parte Pues ha hecho que mucha gente Que hacía mods Pues haya dejado de jugar ¿No? De alguna forma Ha dejado de hacerlo Vamos a ver un poquito Bueno sí Más o menos es lo que os he dicho yo De que el tema mods Debería ser mucho más simple Y esperemos que esta herramienta Lo facilite Bien Pero en la primera parte Donde Willy dice Que Minecraft Ha tenido un avance nefasto Estoy 100% Con él ¿Vale? Literal O sea Llevamos Estamos en la 1.14 ¿Vale? Y lo más novedoso Que ha tenido Minecraft Es que ha añadido Unas putas oderas Eh Sí Sí Eh Es triste Pero ahí está Los creadores de Minecraft Se lo pasan bien ¿Vale? Se lo pasan bien Otras cosas Como que el rendimiento De chunks Va absolutamente mal ¿Vale? El juego Sobre todo Tema Partículas ¿Vale? Está muy poco optimizado Para Bueno Para Peces bajos ¿Vale? Pero bueno Eso ya estaríamos entrando En otro campo Pues no Aquí ya no lo estoy comparando Con Hytale Porque tampoco hemos podido Verlo Pero Sí que es verdad Que ha hecho Decisiones muy malas Como por ejemplo El no comprar Optifine Que para el que no lo sepa Para que sirve Es para que el juego Te vaya Muchísimo más fluido Y no lo ha comprado A pesar de tener Millones de euros ¿Vale? Tener pasta de sobras Para comprar el Optifine Y añadirlo Como si fuera En vez de un mod ¿Vale? En vez de una Doom Que le pones tú al Minecraft Que venga por defecto ¿De acuerdo? Sí La verdad es que En mi opinión Estoy contigo Nefasto Nefasto El avance que ha ido teniendo Minecraft En los primeros años Se entiende ¿Vale? Acaban de empezar Pero es que hoy en día Hoy en día Con la cantidad de jugadores Que tienen actualmente Que no son pocos Es precisamente Es asqueroso Es asqueroso El avance que están teniendo Últimamente las versiones Hemos tenido que esperar Al 2019 Para que pongan ¿Vale? Para que pongan Interacciones En 8 bloques Creo que pusieron O creo que más No me acuerdo Que hemos estado Todo el 2018 Esperando Snapshot Tras Snapshot ¿Vale? Para ver si salía Una interacción ¿Y sabéis que hemos obtenido? Nada Bueno Nada no Realmente Hemos obtenido algo ¿Sabéis qué? Una hoguera Atentos a lo que va a decir ahora Willy Porque es algo muy importante Y es algo que creo que muchos jugadores No se dan cuenta A pesar de que sea muy beneficioso Para la comunidad Que juegue ese tipo de juegos ¿Vale? Entonces estar atentos A mí me da igual Que salga este juego O que los de Minecraft Se pongan las pilas Y saquen un Minecraft 2 A mí me da igual Es decir En cuanto más competitividad haya Y más gente se pelee Mejor para nosotros Los consumidores El hecho de que haya solamente un juego Que lo estén petando No viene bien a nadie Lo que os digo Si ahora por ejemplo Llega a Microsoft Y dice Oistras Esto nos van a comer la tostada Podemos hacer un montón de cambios en Minecraft Y llegan y sacan un Minecraft 2 Mejor que este Genial Y si eso se enfadan Y sacan otro juego mejor Y tal Genial Nosotros los consumidores Nos va a venir genial Esto es la leche para nosotros Nos va de lujo Nos va Vamos Que ni al pelo Que se peleen entre ellos Y saquen el mejor producto posible Para que nosotros lo disfrutemos ¿No? Es un poco El objetivo desde nuestro punto de vista Como consumidores Si Totalmente Para no decir lo mismo que Willy Quiero comentar Que Bien Minecraft siempre ha sido un juego Que nunca ha tenido competencia Al igual que le ha pasado a Youtube Durante todos estos años Nunca ha tenido la competencia digna ¿Vale? Y ha aparecido Twitch Que la verdad es que Pues telita Se está llevando bastante gente Y pues a Minecraft ¿Vale? Como no se ponga las pilas ¿Vale? Yo creo que el ejemplo de Youtube Sería un buen ejemplo Como no se ponga las pilas Le va a pasar lo mismo que a Youtube ¿Vale? Y digamos que Hytale es Twitch Es decir que Si Van a empezar a perder jugadores Tristemente ¿Vale? Durante un principio Si el juego es mejor ¿Vale? Si no avanzan En cuanto al juego No avanzan mecánicas Ni mejoran su Minecraft Pues obviamente Se va a quedar detrás Y la gente va a empezar A jugar a Hytale Y va a abandonar Por total A Minecraft El mundo de Hytale Alberga criaturas grandes Pequeñas y demás Ten en cuenta Que ese es el Minecraft Vanilla Es decir Eso es como si fuese Lo que os digo El Minecraft Vanilla El Hytale base Un juego de base Luego vamos a poder meter Un montonazo de mods O sea No tiene por qué ser ninguna locura O sea No tiene por qué hacer La mejor aventura Simplemente Danos Como os digo El esqueleto Y la gente que haga mods Ya digamos que lo jugará También es cierto Que tienes que tener Una buena base Para que luego La gente que haga O sea La gente empiece a jugar Y esa gente El 1% de gente Que debe ser Los que hacen los mods Pues los hagan ¿No? Efectivamente Estoy de acuerdo contigo En toda la totalidad ¿Vale? Me parece perfecto Que tengan una base ¿Vale? Muchísimo mejor Que la de Minecraft Ojalá sea así Entonces Bueno Hasta aquí Este vídeo La verdad es que No quiero criticar Bueno Criticar Opinar más Sobre lo que dice Ya que al fin y al cabo A partir de ahora Lo que hace Es ver un poco Reaccionar A lo que A los posts Que ha ido subiendo Hypixel ¿Vale? Sobre el juego Entonces Pues eso Lo podéis ir a ver A su canal Perfectamente Y bien Yo espero que os haya gustado Este vídeo La gente que sea nueva Por favor Suscribiros Dejad un buen me gusta A todos Y bien Ya sabéis que aquí Subimos Minecraft Espero que Si Hytale triunfa Espero que lo Pueda subir Y bien Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós